bienvenidos en este vídeo vamos a aprender a utilizar los comandos básicos del sistema operativo linux lo primero que necesitamos es tener la consola abierta disponible lista para que podamos ingresar los comandos y eso en linux se consigue presionando las letras control alt y t simultáneamente es un atajo de teclado que nos trae la consola a la pantalla el primer comando que vamos a utilizar es el comando mkdir que permite crear una carpeta o un directorio nuevo lo va a crear en el directorio en el cual estemos posicionado en ese momento tema que veremos en profundidad un poco más adelante pero por ahora veamos cómo usar mkdir para crear una carpeta nueva simplemente ponemos mkdir y a continuación el nombre de la carpeta que queremos crear yo voy a crear una carpeta que se llame carpeta 1 y cuando presione enter la carpeta va a ser sido creada obviamente no vemos la carpeta porque no hemos ejecutado ningún comando para mostrarla sin embargo si yo utilizo el comando cd de cambiar directorio y me muevo con cd carpeta 1 a la carpeta que acabo de crear puedo ver que efectivamente estoy dentro de esa carpeta que he creado y que se encuentra vacía en este momento sabemos que se encuentra vacía porque acabamos de crearla y no hemos movido ningún archivo ni creado ningún archivo en su interior pero podemos comprobarlo con el comando ls que nos muestra el contenido de la carpeta en la cual estamos posicionados en algún momento y en este caso no devuelve ningún resultado porque no existen archivos en ella en los sistemas linux uno puede ver la ruta de la carpeta en la cual estamos posicionados en cada momento indicada en el prom de esta forma no primero está el nombre del usuario el nombre del equipo etcétera pero lo importante es la carpeta en la que estamos uno se puede cambiar de una carpeta a otra utilizando por ejemplo el comando cd cd seguido del nombre de una carpeta nos lleva a una carpeta que sea hija de la que estamos posicionados o utilizando cd espacio y dos puntos con eso podemos movernos un nivel hacia atrás es decir volver a la carpeta padre de la carpeta en la que estamos parados así que con cd punto punto retrocedemos un nivel y con cd el nombre de la carpeta en este caso carpeta 1 nos movemos a la carpeta que creamos no existe ninguna limitación en cuanto a crear una carpeta dentro de otra tal cual como lo hacemos con cualquier interfaz gráfica aquí podemos volver a utilizar mkdir mkdir y crear una subcarpeta dentro de esta que se llame por ejemplo css para contener archivos de hojas de estilo o el nombre que cerramos en cada momento podríamos crear otra que se llame mkdir perdón con el comando mkdir y que tenga como nombre imagen para guardar imágenes etcétera en cualquier momento con ls podemos consultar los archivos que tenemos dentro de esta carpeta en este momento dentro de la carpeta 1 tenemos dos subcarpetas que son css e imagen obviamente el comando cd nos puede mover hacia el interior de cualquiera de ellas y vemos como la ruta ahora indica que estamos dentro de la carpeta css que se encuentra en la carpeta 1 digamos que css sería una subcarpeta de la carpeta 1 nuevamente el comando ls nos permite comprobar que esa carpeta está vacía y el comando cd punto punto nos devuelve a carpeta 1 que es la carpeta padre de css normalmente creamos archivos nuevos utilizando alguna aplicación por ejemplo visual studio code o nuestro editor de textos favoritos o un programa editor de imágenes etcétera sin embargo se puede crear un archivo vacío con el nombre que uno quiera utilizando para eso el comando touch uno pone touch y el nombre del archivo con su extensión a continuación de esta forma adentro de la carpeta 1 podríamos crear por ejemplo un archivo que se llame index punto html y aunque no vemos la creación ni ningún mensaje con que confirme que ha sido creado con el comando ls que recordemos nos mostraba el contenido de la carpeta ahora vemos que a las subcarpetas css e imagen se ha sumado el archivo index punto html de la misma forma podríamos por ejemplo ir a la carpeta css con el comando cd y en su interior nuevamente con el comando anterior crear un nuevo archivo que se llame por ejemplo estilos punto css y con el comando ls comprobaríamos que ese archivo efectivamente se encuentra dentro de la carpeta css que es una subcarpeta de carpeta 1 con estos comandos básicos podemos ir entonces creando una estructura de carpetas y archivos que obviamente van a estar vacíos pero que luego podríamos abrir y escribir en su interior voy a regresar a la carpeta 1 y desde ahí con ls compruebo que todos los archivos creados a pesar de habernos movido hacia atrás y hacia adelante siguen estando en su lugar y esto se ha mantenido así sin cambios a pesar de nuestros comandos utilizados otro comando útil que no se utiliza muy a menudo es el comando pwd que devuelve como resultado la ruta completa de la carpeta actual además de el nombre que vemos habitualmente aquí esta pequeña tilde que se tiene en forma comprimida o resumida la ruta completa que es la ruta por defecto digamos de nuestro sistema en este caso al poner pwd nos muestra la ruta completa con toda su extensión en la consola el comando rm por su parte nos permite eliminar archivos incluso permite eliminar carpetas recordemos que en la carpeta 1 tenemos la carpeta css la carpeta imagen y el archivo index html si ejecutamos el comando rm y ponemos a continuación el nombre de un archivo por ejemplo index punto html veremos que el archivo ha sido eliminado ahora con un comando ls solamente nos encontramos en su interior con la carpeta css e imagen pero index punto html ya no se encuentra más obviamente si uno intenta ejecutar el comando rm con el nombre de un archivo que no exista por ejemplo si busco el arribo el archivo error punto txt e intento eliminarlo ahí me va a avisar de que no puede ejecutar esa acción porque el archivo no existe no esto funciona también con directorios dentro de carpeta 1 si hacemos un ls vemos que todavía están las carpetas css e imagen digamos hace un momento que con el comando rm borramos archivos y también podíamos borrar carpetas en ese caso rm debe tener agregado digamos la palabra dir sería rm dir el que permite eliminar directorios o carpetas si ponemos rm dir imagen obviamente es una carpeta y presionamos enter vemos que ahora haciendo un ls la carpeta imagen ya no está la hemos eliminado con el comando anterior algo a tener en cuenta es que por ejemplo la carpeta css si nos movemos a ella y hacemos un ls vemos que contiene archivos en ese caso si yo intento eliminar la carpeta css voy a volver a la carpeta padre carpeta 1 la carpeta css está en su interior si desde aquí yo intento ejecutar rm dir y el nombre de la carpeta css cuando le dé enter voy a obtener un fallo al borrar css porque esta carpeta no está vacía y de alguna manera digamos el sistema operativo nos impide que podamos hacerlo dado que puede haber archivos que no estemos al tanto que están ahí o que no querramos borrar entonces solamente podemos eliminar carpetas con este sistema que estén vacías acá tenemos dos alternativas si efectivamente yo quiero eliminar esta carpeta una opción sería moverme hacia la carpeta css como hicimos aquí eliminar primero los archivos que contiene y luego volver a carpeta 1 e eliminar la carpeta css que ahora va a estar vacía y voy a poder eliminarla con este comando que recién acaba de fallar si efectivamente estamos decididos a eliminar la carpeta con todo el contenido que tiene en su interior el comando es más fácil utilizar el comando rm que servía para eliminar simplemente archivos con el comando rf y luego el nombre de la carpeta de esta forma vamos a borrar css pero también vamos a borrar todo su contenido no importa que css esté vacía que css contenga un par de archivos o que dentro de css tengamos toda una estructura de varias subcarpetas con archivos en cada una y demás con este comando con un simple enter aquí eliminamos la carpeta css y todo el contenido que había en su interior como se puede ver haciendo ls la carpeta css ya no está y su contenido tampoco así que hay que ser muy cuidadosos al usar este comando pero nos permite eliminar una subcarpeta con todo su contenido sin necesidad de ir previamente a eliminar cada uno de los archivos nuevamente limpiamos la pantalla y seguimos avanzando vamos a ver ahora cómo hacer para instalar git en nuestro sistema para eso tenemos que utilizar algunos comandos que necesitan que seamos súper usuarios del sistema así que posiblemente necesitemos conocer la contraseña del mismo que nos va a ser solicitada en algunos pasos del proceso lo primero es ejecutar un sudo apt-get update para actualizar nuestros repositorios digamos el contenido de nuestro de nuestro sistema acá es donde nos pide la contraseña ingresamos la contraseña del sistema vamos a ver que se produce una comprobación si hay algún archivo para actualizar o demás cuando este proceso termine que puede ser un proceso cuando este proceso termine que puede ser un proceso más o menos largo vamos a estar nuevamente en condiciones de seguir trabajando con nuestro sistema vamos a limpiar la pantalla y ahora lo que hacemos es poner nuevamente sudo apt-get install porque vamos a instalar install y vamos a poner acá perdón install y vamos a poner aquí git que es el paquete que queremos instalar cuando vemos esto vamos a ver que se lee una cierta información se crea un árbol de dependencias y demás y se comprueba si git ya está instalado en el sistema en mi caso como lo he instalado anteriormente e incluso la versión que tengo es la más reciente no se ha descargado ni instalado nada pero si es una si no es el caso aquí veríamos cómo se produce la instalación una vez que hemos terminado para comprobar si esa instalación se ha realizado o si queremos saber por ejemplo cuál es la versión que tenemos instalada de git podemos escribir en la línea de comando el nombre git y dos guiones medios y a continuación versión y con esto vemos que por ejemplo en mi sistema en este momento la versión instalada de git es la 2.34.1 con lo cual ya estaríamos en condiciones de comenzar a aprender los comandos específicos de este sistema de control de versiones con esto vamos a dar por terminado este pequeño vídeo y luego nos encontraremos para aprender a utilizar los comandos propios de git 5,4,000 días 6,000 días 6,000 días Gracias.